ADN Podcast. ADN Podcast. Voces con contenido. Somos iguales. Somos diferentes. Somos 19 millones de temas por conversar. Somos País ADN. Coraldos que apacase y Piedad Vergara. No, no, no haría esto. Estamos hablando, oye, es que son conceptos. Grace, ¿tú sabes lo que es el ghosting? ¿Manejas ese concepto? Lo manejo, o sea, lo conozco, pero no lo manejo en mi vida. ¿No lo has vivido? Sí, que no lo he vivido. Levante la mano, que no lo he vivido. Y el gaslighting, porque aquí hay uno que se acusa de ser una persona que realiza constantemente gaslighting. ¿Tú sabes lo que es el gaslighting? No, eso sé que no tengo idea. Yo lo acabo de leer en la descripción, déjame buscarla de nuevo. Pero básicamente, básicamente, así como para que sepan, es una forma de abuso psicológico y manipulación donde el abusador busca hacer dudar a la víctima y confundirla con respecto a su propio juicio. ¿Quién no lo ha vivido? Por eso. Te dije que iba. Pero me llama la atención porque todos son anglicismos. ¿Por qué son todos? ¿Por qué no lo...? No sé si hay una... No sé si hay una... De hecho, la descripción que estoy leyendo es en inglés. Claro, psicópata. Eh... Pero sí, aquí alguien se autoacusó de hacer gaslighting, que me parece tremendo. ¿No miran el mismo? Sí. No, dije eso. Dije que en mi casa se me ha acusado de eso. Yo miro en el espejo al mismo. Ah, tiene razón. Tiene toda la razón. Dijo que en su casa lo acusan de hacer eso, pero no que él lo reconozca. De que avisé hace como tres meses que tenía un partido en no sé dónde y esas cosas. Quiero decirles, no acostumbro a hacer eso porque Grace, Daniel y Eduardo están aquí. ¿Eso era tuyo? ¿Ah? ¿Eso era tuyo? Yo lo saqué para allá. Exactamente. Perdón. En un acto abusivo más. Les voy a hacer un rápido recuento, rápido recuento de las últimas 24 horas, ¿ok? Donde está en debate si el Ministerio del Interior, Carolina Toda y fundamentalmente las instituciones de la moneda tuvieron conocimiento previo y además le avisaron a Monsalve que iba a haber una reunión en su hotel, voy a decirlo así, una reunión en su hotel con el fiscal que estaba a cargo del caso. Hubo ayer un allanamiento a la oficina parlamentaria de un diputado, algo que no ha pasado demasiado en la historia republicana de nuestro país. Hay que hurgar demasiado para encontrar otro antecedente de que las fuerzas policiales, que la PDI, llegue a hacer una incautación, un allanamiento a una oficina de un diputado. Ayer la Comisión del Mercado Financiero multó a la familia de un recién electo alcalde, a la familia Luxich, y digo a la familia porque multó a tres de los integrantes de la familia Luxich por utilización de información privilegiada para la compra de acciones. Ayer el Consejo de Defensa del Estado se querelló contra el exfiscal Guerra por decisiones que el Consejo de Defensa del Estado llama sin sustento jurídico, lo que es muy grave para un fiscal que está además investigando casos muy graves. El lunes Juan Pablo Hermosilla va a entregar la lista de jueces y fiscales que tuvieron vinculación con Hermosilla y antecedentes que comprometen al fiscal Valencia lo que fue ratificado una vez más en las últimas 24 horas. Pero ayer además se supo que el Coordinador Nacional de Transplantes en medio de una investigación de la Contraloría había entregado autorizaciones privilegiadas al Hospital Clínico de la Universidad Católica, la UC Cristus, para la realización de trasplantes que perjudicaron a 84 pacientes que tenían todos los requisitos para ser trasplantados y finalmente quedaron postergados por una serie de irregularidades que están en materia de investigación. Creo que pocas veces, pocas veces en 24 horas se han dado tantos escándalos de tanta gravedad y de tanta connotación pública como las que hemos tenido en los 24 horas. Chile, país de periodistas. Quiero decir a Eduardo Rega, Greg Schmidt, Daniel Grimaldi, que les toca un programa fantástico y que vamos a tener que priorizar por dónde empezamos, qué hacemos y con qué profundidad lo tratamos. Siento que era cosa de tiempo en todo caso. Ya veníamos con escándalos cada dos días o por separado. Era cosa de tiempo que tuviésemos un día así de pesado. Greg Schmidt es abogada de la UDP, magíster en Derecho Constitucional de la Pontificia de la Universidad Católica. Eduardo Rega es periodista y académico de la Facultad de Comunicaciones de la Universidad Católica. Daniel Grimaldi es director ejecutivo de la Fundación Chile 21, profesor de la Facultad de Gobierno de la Universidad de Chile. Elige un caso, Grace. Uf. De todas las listas. Uf. Solo decir para en el mundo que me quiero bajar. Como que ya en este último tiempo, como que la realidad agota. Bueno, yo creo que lo más grave acá, dentro de todo, es el caso Monsalve. O sea, me parece que él... Bueno, yo he sido muy crítica del actuar del gobierno respecto a este caso. Creo que las primeras horas respecto del caso fueron, y lo he dicho en otros lados, catastróficas en términos comunicacionales, en términos políticos. La inexistencia de un relato ordenado. Que es sobre texto de ser muy transparente en entregar la información. Y claro, se puede ser transparente y honesto en la entrega de información, pero de manera ordenada. Las distintas vocerías han sido terribles, digamos. Y con los nuevos antecentes que se han ido sumando al caso Monsalve, creo que el gobierno no ha actuado de la mejor manera. Al contrario, creo que esta inexistencia de diseño de la entrega de la información y de las intervenciones que se han tenido en la prensa y en espacios públicos ha sido reprochable. O sea, sumamente reprochable como el gobierno ha tomado esto. O sea, para mí, creo que la torpeza, una de las torpezas más grandes en las primeras horas, digamos, de saberse el tema de Monsalve fue que Monsalve fuera al Congreso a defender el presupuesto de interior. Ya sabiendo todo lo que se sabe ahora, o sea, el día uno ya se sabía mucho. Entonces, tomar esa decisión que a los dos días fuera Monsalve horas antes de su renuncia es de una torpeza que no logro comprender y no logro explicarme a quién se le ocurrió, digamos, que esto era una buena idea de que Monsalve fuera al Congreso. Y bueno, después de todas las informaciones que han salido, lo que salió ayer, digamos, de esta llamada de la ministra, me parece una realidad muy compleja para el Ejecutivo. Lo que sí creo que hay que distinguirlo de la función de la Fiscalía, porque también acá muchas partes han señalado que hay un trato desigual ante la ley respecto a que por qué Monsalve no está formalizado y no está en prisión preventiva. Yo creo que acá la Fiscalía ha tomado una decisión de investigar lo más posible antes de una formalización porque recordemos que la formalización de la investigación, uno, es la comunicación de los hechos por los cuales una persona está siendo investigada, pero dos, también fija un plazo de investigación que puede ser hasta de dos años, pero en general 90, 120 días. Entonces, yo lo que entiendo y lo que veo de las diligencias que está realizando el Fiscal Almendariz con el Fiscal Jacir es que efectivamente están tratando de recabar la mayor cantidad posible de antecedentes para llegar a una audiencia de formalización más afinada, digamos, bastante afinada para que este plazo de investigación no se les venga encima, porque convengamos de que es un caso complejo de investigar con toda la información que ha estado dando vuelta de los nuevos antecedentes que van saliendo, de las nuevas intervenciones y investigar las distintas responsabilidades penales de uno iniciando por el caso más grave que es el hecho de que se le está atribuyendo un delito de violación a Monsalve, pero todo el resto que rodea el caso es muy complejo. Entonces, yo ahí la actuación de la Fiscalía no soy crítica respecto a que por qué no se le ha formalizado. Creo que... Ese es un proceso normal. Es normal. O sea, en general, la Fiscalía y lo he visto en casos en que yo he sido abogada interviniente, que la Fiscalía se demora en formalizar para poder recabar y tener toda la mayor cantidad de antecedentes posibles para fundamentar una formalización y una solicitud de prisión preventiva, por ejemplo, o de cautelares en general, pero además para que este plazo de investigación no se les venga encima y se tenga que correr, digamos, hacer las diligencias. Entonces, yo en ese sentido hasta el momento yo confío en la labor del Fiscal Almendari de la rigurosidad. Yo he tenido causas en que el Fiscal Almendari ha sido el fiscal que investiga y él es muy riguroso, muy, muy riguroso. Entonces, creo que hay un tema estratégico de poder alargar lo más que se pueda, digamos, este plazo desformalizado para tener todos los antecedentes. Pero sí, soy sumamente crítica y me, genera mucha molestia de cómo el gobierno ha actuado en este caso. Eduardo, arriesgado. Yo solo por polemizar nomás, porque en muchas cosas estoy totalmente de acuerdo, especialmente con la importancia del tema, el tema de tener ahí un aparente delincuente en el peor lugar posible. Habla muy mal de quienes lo nombraron y quienes permitieron que eso se diera. pero yo quiero ponerme un poco a defender una cosa que ha pasado en esto, porque Greisa hablaba de que ha sido malo el relato y he oído muchos expertos, casi todos mis colegas y en Twitter yo sigo muchos periodistas y comunicólogos así que se dedican a asesorar asesores de crisis y entonces que dicen no, es que aquí la importancia de la institución, el relato. Yo creo que el relato hubiera sido falso, al fondo hubiera, y sería igual, y sería, la diferencia que no sabríamos que es falso. Este relato se ha construido a punta de pregunta, se ha construido a punta de conferencias de prensa, inédita, de un señor que cuando fue elegido presidente le costaba mucho asumir que le preguntaran los periodistas, entonces se fue blindando la asesora que se convirtió en protagonista, era una asesora histórica de él que lo había enseñado a no hablar con los periodistas y ella había quitado dos veces el micrófono en la conferencia de prensa de los periodistas cuando se había llevado el micrófono y por eso los problemas que hubo entre el presidente y su equipo, en el fondo concretamente era una periodista de su grupo, de las Jess Women, en el fondo que rodean a estos personajes y que los convencen de que tienen que hacer ellos estos relatos y que no tienen que hablar con la prensa, porque hemos sabido esta cosa, esto es lo mismo, Jaube ayer se quejaba de TVN, en el fondo y quieren hacer una ley de medios, en el fondo, porque le tienen terror a las preguntas, le tienen terror a las entrevistas y yo creo que lo que valoro de esto y yo creo que en parte lo explico un poco por el shock que debe haber sido para el presidente el haberse dado cuenta lo que tenía en el palacio, fue la conferencia esa que hoy día se critica tanto que yo encuentro que evidentemente la gran falla de eso no es que haya hecho esa conferencia, sino que no se prepare para esa conferencia, que no trabaje en el fondo revise los datos, haga el trabajo, pero ¿por qué no la podía hacer? Porque si le hubiera conversado con su equipo, su equipo le hubiera dicho que no podía hablar. Entonces, esto es como cuando Luxig le pegaron una piedra en la cabeza y él decidió meterse en Twitter, en el fondo, contra todo su equipo y se puso a hablar en Twitter y ha construido una imagen. Yo creo que yo rescato que por lo menos esto ha sacado al presidente Boric de una situación como de desconfianza total en los medios, muy alojado, muy a lo Pedro Sánchez, a lo Donald Trump, estos autócratas electos que se blindan de la conferencia. Tenemos a Milley al lado. Entonces, yo creo que eso es bueno, a pesar de la miseria del caso que estamos hablando y yo pienso y en todas las otras cosas que dijo Grace estoy totalmente de acuerdo. Yo creo que aquí lo que ha habido es temor razonable al abogado Horwitz, que es una buena abogada y que si esto se hace mal, yo creo que Almendari lo pasaría mal. Si Almendari no hace bien la pega, sería muy ridículo el encauzamiento. Daniel Grimal. Bueno, con todos estos casos que tú mencionas de las últimas 24 horas y de antes, lo primero que se me viene a la mente es por qué todo se viene ahora. ¿Qué está pasando? ¿Por qué ahora? ¿Es algo que antes no sucedía? ¿Por qué sale todo ahora? Entonces sí, podríamos pensar, como dice Eduardo, Chile, país de periodistas, es la prensa que está jugando un rol de poner estos temas en la agenda. Bueno, puede ser bueno, puede ser malo, da igual. La cuestión es que son hechos que sí han estado ocurriendo, que todos intuíamos que eso estaba pasando y que por alguna de las dinámicas que tiene nuestra sociedad en las comunicaciones sale un tapón y comienza a correr toda esta agua sucia. El problema es o lo que tenemos que resolver es qué vamos a hacer con todo esto. ¿Qué va a cambiar después? Recuerdo momentos en la historia en que los temas de abusos sexuales con menor, a partir del caso Spiney, salieron, salieron un montón. Casos de corrupción con concesiones también y salieron un montón. Hay como ciclos de esto y cuando sale un caso de corrupción comienzan a salir otros más. Cuando se cierre ese ciclo, ¿qué va a quedar? ¿Qué reformas vamos a tener? ¿Qué prácticas en la política van a cambiar? Al final, eso es lo que me importa a mí, tanto como ciudadano, como analista, como investigador, lo que sea. Lo importante es qué va a quedar de esta cuestión y ahí es donde estoy viendo todavía no hay transformaciones importantes de lo que podemos estar aprendiendo de estos casos. Ojalá que así sea. Ahora, si tenemos que quedarnos en algunos casos para darle alguna vuelta a cosas que han sucedido, sí, el caso de Manuel Monsalve sigue revistiendo la mayor importancia porque compromete las cosas más importantes de la fe pública y aquí hay algo que yo he visto poco en los comentarios y es respecto a las primeras impresiones que tuvo el gobierno al tener alguna información de esto. Estoy de acuerdo en que no hubo un plan de comunicaciones, en que se notó torpeza, poca preparación, una cosa inédita, anteriormente en todos los gobiernos veíamos mucha mayor preparación de los equipos de comunicación y también hay que decirlo, las autoridades a veces piensan que lo pueden hacer mejor o son impetuosas y también por mucho que tengas un buen equipo de comunicación si la autoridad no hace caso le pasó a Piñera y también le está haciendo le está para le ocurre a Boric si el presidente no hace caso bueno, no hay equipo de comunicaciones que logre asesorarte. Dicho eso, creo que el gobierno no actuó mal al menos con la información que tenemos hasta ahora en tener precaución en un momento porque es el jefe la seguridad nacional el que te puede estar informando en que o hay una sospecha de que lo van a extorsionar que van a hacer cualquier cosa o sea cuando tú pones a alguien a cargo de la seguridad del país le das un es un acto de confianza tan fuerte tan grande que tú mismo tienes que saber respetar o sea esta persona cuenta con toda la confianza puede decirme que hay una invasión alienígena y yo tengo que creerle en primera instancia ahora si eso no es así las penas del infierno porque ese cargo tiene tal responsabilidad que puede decir cualquier barbaridad que es impensable pero es el jefe de la seguridad el primer acto es que tienes que creerle ahora ¿cuánto dura eso? ¿cuánto dura ese espacio de confianza? depende de la magnitud de la información entonces yo no podría crucificar criticar tanto un gobierno porque en primera instancia le toma la palabra el jefe de la seguridad eso es lo que corresponde una razón de estado primero cuando tú actúas éticamente esta cuestión ha sido tratada en muchos documentos análisis sobre la razón de estado y cómo se actúa con la ética desde el estado ¿cuál es el valor a proteger cuando estás en el estado y tratas temas de seguridad? la seguridad interior del estado la seguridad nacional aunque no les guste está por sobre todo porque eso es lo que permite proteger todo el resto de los derechos en segundo lugar tú tienes que hacer una reflexión sobre cuáles son las consecuencias de proteger eso qué caminos tienes y tercero cuáles son las vías para hacerlo entonces me da la impresión de que en primera instancia si se le se le concedió a Monsalve este espacio de tiempo para decir ok vamos a ver qué es lo que está pasando puede ser con todo lo que sabemos con el caso de Mosilla con lo que sabemos del tren de Aragua etcétera etcétera teniendo resultados teniendo resultados a la vista teniendo antecedentes para decir esto hay un espacio de tiempo que ya es razonable puede que nos esté mintiendo ya ahí viene el espacio de la crítica razonable pero en primera instancia yo creo que no y eso se ha mencionado poco creo que de pronto cuando cuando la la ministra de la mujer y la equidad de género dice bueno no es el portero se expresó muy mal pero yo espero que en el fondo tiene razón tiene razón o sea es el jefe de la seguridad nacional si no le crees es que no le puedes creer a nadie un poco lo que decía Eduardo de 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 que cual respecto a como ordenar el relato no no implica necesariamente decir toda la verdad yo creo que acá lo que ha sucedido es como el cuento del teléfono como no hay una un relato ordenado que no implica ocultar cosas insisto yo creo que se puede ser muy honesto y muy transparente en traspasar la información a la opinión pública de manera ordenada pero como no existió este orden ha pasado lo del teléfono en que se van enterando distintas personas en distintos momentos y van traspasando información y van entregando información que no a propósito de mala fe ni ocultar ni tergiversar sino que propio de la mente humana de ir olvidando o omitiendo detalles cuando dice lo del teléfono ese juego cuando tú le vas diciendo algo al oído exacto y que el mensaje inicial es completamente distinto al mensaje final me parece que eso es lo que ha pasado y además también creo que hay que poner el foco también en la revictimización de la denunciante en cuanto a que estas cambios o yo insisto yo no veo mala intención en el gobierno en este sentido pero los cambios y las imprecisiones que salen una y otra vez digamos también revictimizan porque finalmente van poniendo en tela de duda el relato inicial de la víctima ya y yo creo que efectivamente la ministra de la mujer la ministra Antonia Orellana en un minuto se vio como el jamón del sándwich en esto siendo que ella se enteró el día jueves cuando venía llegando de Ginebra lo mismo y entonces y ella cuando dice y lo que dices tú Daniel que quizás no fue la forma más feliz de decirlo que no se trataba de un portero pero efectivamente se trata de la persona que está encargada de la seguridad del país y yo ahí comparto que tiene que haber un espacio de confianza hacia los dichos de él pero me parece que en este caso fue absolutamente excesivo insisto para mí el hito más reprochable es haber estado él defendiendo el presupuesto de interior en el Congreso tiene que haber un registro eso deberíamos deberíamos esmerarnos por llegar a lo que dijo aquí ya mañana Monsalve pero hoy día estamos viendo muchos más registros y yo creo que uno puede y entre paréntesis creo que ha sido bastante crítica en el actuar del gobierno pero acá también no hay que perder el foco en la responsabilidad de Manuel Monsalve o sea la responsabilidad individual o sea la responsabilidad individual efectivamente lo que señaló Vinter en su minuto el diputado Gonzalo Vinter de que efectivamente es un traidor o sea todo lo que hemos visto de de las las órdenes las traidor o sea traidor en términos políticos pero en términos obviamente penales y de acción claro un delincuente o sea hemos visto cómo ha ocultado información cómo ha mentido o sea todos los antecedentes pero insisto yo creo que es súper importante pero ojo viene después un presidente que por lo menos se sacó el velo de que él tenía que intermediar así en la moneda el ambiente que ha habido estos años ha sido terrible para el mundo de los periodistas en el fondo porque ha habido un ambiente de López no sé López Mendía no me acuerdo cómo se llamaba pero en el fondo retando todo el tiempo a los periodistas que trabajaban ahí es el mismo caballero el fondo que ahora tuvo mucho éxito en Valparaíso yo creo que ahí ha habido una cultura súper antiperiodística que la vivimos también en la primera convención constituyente en que no habían baños para los periodistas yo creo que aquí lo bueno es que estamos saliendo yo de verdad pienso que es más real el relato que vamos a conocer hoy que el que hubiéramos conocido si hubiera estado Eugenio Tironi y hubiera entregado en la época de la concertación el relato bien armado como soñamos y nos gusta ver tipo West Wing así como una serie entonces esa es la política bonita que era como la iglesia bonita que mientras tanto había pedastría la verdad es que la cosa es más terrible es más miserable tenemos mentirosos siempre en todo este espacio y el relato no permite que estén mentirosos entonces yo creo sano que la sociedad sea más escéptica al poder y en eso creo que es bueno lo que está pasando es decir yo cuando dije país de periodista es porque el otro día lo decía una de las integrantes del consejo de transparencia decía pero lo único que pueden trabajar bien estos días son los periodistas porque están todo el tiempo si no pierden el tiempo nunca en fondo el resto de los profesionales tienen que dejar de hacer lo que tienen que hacer porque no pueden seguir haciendo nada con lo que está pasando las noticias con las que tú empezabas este mañana en fondo los periodistas se tienen que dedicar a buscar evidencia de esas cosas que han aparecido entonces tenemos pega para rato en fondo pero yo creo que ahora con la evidencia porque gracias a las grabaciones gracias a que aparecen conversaciones gracias a que todo está siendo zapeado porque la gente siente que tiene derecho a grabar cosas en fondo aparecen verdades que hasta ahora no aparecían y yo creo que eso nos da más poder al final nos da más poder a los usuarios a los tipos de a pie pelado lo que pasa es que yo ni tanta pega nos filtran mucho Grace nos tenemos que ir a la pausa y quiero decirles que en medio de todo esto también están convocados hoy por la mañana por una cuestión que nos interesa mucho que nos analicen las elecciones del domingo que parece que hubieran pasado hace un montón de rato pero tenemos que analizar lo que pasó el domingo sin duda es uno de los temas de los que vamos a hablar y yo también me quiero quedar con lo que pasó ayer en la entrevista de Daniel Jado y también entrego detalles y situaciones que hay que comentar pero antes les quiero contar que Proseguro Alarms son los únicos con triple seguridad anti inhibición anti sabotaje y anti intrusión además ahora con seguro complementario contrata tu pack plus a sólo 129.990 pesos y lleva sin costo tu seguro para hogar más tres meses con un 50% de descuento cotiza ahora llamando al 600.586.000 o en prosegur.cl y gestiona la solicitud de tus colaboradores en la fase intuitiva con Talana que es la plataforma y aplicación de recursos humanos más descargada y mejor valorada Talana y en Malete que encuentras los mejores lockers y casilleros para tu empresa además ahora con nuevos productos conoce sus muebles para oficina y lockers autoarmables con stock permanente y al mejor precio cotiza hoy mismo en Malete .cl ya volvemos Daniel Grimaldi Eduardo Regada y Greg Schmitas en esta mañana con nosotros Pais ADN ya yo sé que habíamos quedado a hablar de las elecciones pero una mención a las declaraciones que entregó Daniel Jado en esta entrevista en Televisión Nacional de partir del momento en que se va indignado con las preguntas en redes sociales es interesante también analizar los comentarios de la gente uno es periodista pero todos en contra de los periodistas todos consideraron que lo que estaba haciendo Iván Núñez era insólito que claro que preguntamos puras tonteras etcétera muy pocos haciendo alusión a su color político ya que era su actitud constante pero me llama la atención el fenómeno y también lo que dijo con respecto a donde ha estado o sea habló con Hermosilla compartió Zelda con los Sauer que se nos han olvidado esos casos les recuerdo hubo un caso importante nuestro emprendimiento Netflix o sea nuestro principal guión se ha quedado un poco en el olvido no sé cómo ustedes la vieron en vivo o vieron algún pedacito después de esta entrevista o sea yo vi el momentum en que se levanta y además que era su casa entonces como extrañó así como se terminó esto y en su casa como caso de irse de su propia casa claro y no puede el drama de él es que él dice por qué se fue porque no respetaron la pregunta los temas vedados en el fondo él le había dicho que no se podía hablar de ciertos temas solo se podía hablar de una parte bueno a mí eso me parece o sea yo creo que si uno se expone o acepta una entrevista tiene que aceptar que te pueden preguntar de todo suele pasar este tipo de cosas de la relación con la fuente es muy complicada porque tú tú negociar la entrevista ese es el drama la entrevista en sí misma es un género que nace por ahí a fines del siglo XIX y es visto con mucho escepticismo por los periodistas tradicionales del mundo victoriano inicial del periodismo que era un periodismo más de opinión porque en el fondo tú le pasas mucho control al entrevistado el periodista tiene un cierto control pero el entrevistado tiene mucho control entonces la entrevista siempre ha sido un espacio muy lucido para las fuentes el drama es que se han puesto demasiado exquisitos ya han empezado a negociar demasiado es decir ya negocian el lugar las preguntas y ahí el drama es cuando los periodistas ayer mismo salió una noticia tremenda sobre el diario La Segunda y conversación entre un periodista económico y la gente del mundo a propósito del caso de Hermosilla en fondo y entonces aparecen ahora los chats entre los periodistas y su fuente y empiezan a aparecer las cosas que los acuerdos que no se pueden hacer nomás en fondo y yo creo que lo dejado es lo que muestra esa índole autoritaria eso a mí lo que me complica y que están todos los chilenos que están hoy día asustados la gente cuando está asustada no quiere democracia quiere seguridad en fondo al final lo que hoy día hay mucha gente que en el mundo de hardware a nosotros nos tocó yo tengo un laboratorio que seguimos elecciones así seguimos la opinión pública a través de las redes sociales y en el caso de la comunidad por ejemplo la comunidad de Santiago la elección era marcadísima eran dos grupos de haters en cada punta donde básicamente era un grupo de gente que hablaba pestes de desbordes y otro grupo de gente que hablaba pestes de la irasí y era una cosa y de hecho se suicidaron entre comillas en Twitter suicidaron los dos mayores exponentes los dos personas si uno pescaba todos los datos de la conversación del último mes las dos personas las cuentas más importantes era una que se llamaba Hernán-R y otra que se llamaba Roberto Merquén en fondo eran dos cuentas cerraron su cerraron juntos y tú te lees por qué cerraron y un discurso muy octubrista además como diciendo Chile el fondo Chile se perdió totalmente cuando se hizo el acuerdo de las cuatro paredes después del 18 de octubre después del estallido y con ese discurso ellos dicen nos cansamos pero si tú veías esas cuentas eran cuentas muy parecidas a otras que hay por ejemplo hay una que se llama Drest-Bajo Triunfo que es lo mismo pero republicano son pymes medios de comunicación de desinformación y que son las que convencen a la gente un poco lo que ustedes estaban diciendo recién de que todo es mentira de que los periodistas somos parte de un entramado mentiroso yo creo que aquí lo único que nos salva no es el que alguien diga cuál es el buen periodismo cuál es el mal periodismo sino que un mercado abierto de medios donde podamos elegir y eso es lo que va a funcionar en otros lados veamos ejemplo no hay ningún caso en países donde no hay mercado libre de información en que funcione esto obviamente si el que elige si el gobierno define que es un buen medio estamos sonados y la opinión pública también porque la opinión pública hoy día está polarizadísima que no lo creas periodismo básicamente ¿cuál es el periodismo abortivo? el periodismo abortivo que el entrevistado se para y te deje hablando solo es más que frecuente ya Daniel yo creo si es necesario una ley de medios ¿por qué? porque veo cada vez menos ética en el periodismo si te vas a tirar a la yugular déle tengo harta artillería para hacerlo ¿por qué? ¿por qué lo voy a decir? por ejemplo el propio de la artillería esa declaración porque no hay ningún país serio que tenga una ley de medios hablemos sobre el tratamiento de la violencia en los medios de comunicación el horario donde hay menores exposición de menores exposición de víctimas etcétera no hay ética en el tratamiento de la violencia en Chile hay estudios de sobra en neurociencias eso no va a salir en ninguna ley de medios en la ley de medios van a hacer lo que está haciendo Pedro Sánchez que es pregúntate si hay más o menos ética hoy en el periodismo si no hay más ética en la sociedad si el periodismo es reflejo de la sociedad o es malo pero tú ¿cómo controlas la ética? ¿con leyes? Daniel se lo advertí ¿con leyes? se te van a tirar las yuguras con leyes hechas por parlamentarios por estos parlamentarios por estos señores por el señor Joaquín Lavín tienes incentivos y desincentivos creo que tú lo has dicho bien hay un mercado hay un mercado hay un mercado que además está súper concentrado en Chile como en otros países no en todas partes en los Estados Unidos tiene grandes medios pero también tiene otros medios importantes están tremendamente concentrados tú vayas a Nueva York y no hay más que un solo diario es un diario muy liberal en todas partes y eso es bueno eso es bueno ¿es bueno para las sociedades eso? si la gente los lectores son los que definen no la audiencia la audiencia tienes que dejarlo cuando tú tienes la capacidad de generar una agenda durante toda una semana hay leyes de acosar a ciertos personajes y acosar menos a otros hay leyes cuando un periodista tú lo premias por llevarte una papita de cierto sector y no lo premias tanto o incluso en algunos casos los castigan por no llevarte o por llevarte demasiada información sobre un lado son los editores los que también pueden hacerlo tú sabes bien que haces los franceses la morsage de la información tú la moldeas la pones la pones en agenda perfectamente y mientras más concentrado estén los medios más capacidad tienes tú de generar una agenda la democracia funciona así la democracia desde Fouché ha tenido siempre mentiroso Fouché que era el genio de la democracia del origen desde el momento de la revolución francesa el tipo que más sobrevivió se dedicaba a destruir reputaciones la mentira y por eso yo discuto un poco con Grace pero con todo el cariño del mundo la mentira está muy ligada a las campañas políticas siempre va a haber distorsiones y el trabajo está en que haya un tercero muchos terceros mirando eso y el fondo y evidentemente va a haber mentirosos siempre ha habido mentirosos pero tenemos más posibilidad de controlar esos mentirosos si es que hay medios libres una ley de medios normalmente si tenemos leyes para el periodismo donde se nos está hablando se abriendo problemas que antes solamente escribían los medios escritos a los que podíamos demandar estos grandes medios televisivos radiales a los que podíamos meterle una querella cómo le metió una querella a Hernán guión bajo R que es un tuitero en fondo pero no es un tuitero en realidad es un medio de comunicación debe ser varias personas que están todo el día mintiendo esas personas no son querellables porque tienen protección por la libertad de expresión la democracia y en ese eneral es genial dice se defiende mucho mejor de la mentira que del autoritarismo y del autoritarismo básico que es leyes de medios en fondo es que también cuando cuando mentiras por medios de comunicación poderosos también es un tipo de autoritarismo entonces finalmente yo creo que es una falsa dicotomía decir que es tener una ley de medios atenta contra la libertad pero por supuesto que no porque cuando tú pones límite a la información que puedes por ejemplo a la fake news a las noticias falsas no son noticias falsas son false false news serían noticias falsas fake news es una pseudo información es una construcción hecha por alguna persona para engañar a gente que tú sabes que es vulnerable a eso se dedican estos medios si yo digo algo que tú no eres es una noticia falsa cuando no te tiras si tú me mientes o puede ser una desinformación yo hago un hecho noticioso de eso estoy generando yo tengo una pregunta yo tengo una pregunta gracias a la Grace que me pidió la palabra hace rato pero déjame pero por favor por favor hablando de ley de medios quiero ir a nuestra abogada ah que manera pasar el pase te mataron Aldo a ver a mí no lo yo voy a hacer como la línea media a mí no logra terminar de convencerme una ley de medios la verdad creo que hay una delgada línea de control de la información o censura o atentar contra la libertad de expresión si existe una ley de medios es como caminar por la cornisa pero sí me parece que hay que darle solución por ejemplo a cuando los medios de comunicación exponen a sujetos de especial protección por ejemplo si bien la ley de prensa resguarda la identidad de víctimas de delitos sexuales o la participación de niños y niñas en o menores de 18 años en delitos y lo dice expresamente se debe resguardar la identidad pero ¿qué pasa con los medios cuando creen que solamente por no entregar los nombres se está resguardando la identidad pero entregan una cantidad de información que no cabe duda quién es la víctima y así lo hemos visto en un montón de casos de connotación pública en que si bien no se entregan los nombres de las víctimas logras perfectamente identificar quién es o cuando los medios efectivamente tergiversan informaciones y crean una realidad que choca con la verdad insisto creo que una ley de medios es compleja creo que tiene que revisarse bien yo de verdad ahí no tengo como una opinión así tan asentada respecto a eso porque me preocupa el atentado que puede haber a la libertad de expresión pero si los mecanismos actuales no logran proteger en ciertas situaciones o sea como lo decía la ley de prensa resguarda la identidad de las víctimas por ejemplo en el consejo nacional de televisión se presentan se presenta la denuncia por atentar contra el correcto funcionamiento de los medios por ser atentatorio a la dignidad de la por ejemplo de un niño o una niña que se entrega tal cantidad de información que sabes perfectamente quién es y se les está exponiendo pero el consejo de nacional de televisión por ejemplo estoy hablando solamente de los medios de televisión o el consejo de ética también de los medios creen que se está cumpliendo efectivamente con la la norma entonces hay un un espacio de de acción un espacio de desprotección también hacia las las personas que consumen estos medios de comunicación y sobre todo y eso es una parte y la otra es el tema de levantar no quiero hablar de fake news pero sí levantar información falsa tergiversar información crear también un relato constante de por ejemplo inseguridad si vemos las noticias efectivamente 45 minutos de un noticiario es crear un relato crear un relato muchas veces no viene el periodismo viene la política pero no puedo creer que en el día más escandaloso del año cuando tenemos que analizar las elecciones estén pelando a los periodistas en un año que objetivamente creo que ha sido bueno desde el punto de vista del análisis porque gran parte de los escándalos que estamos conociendo han surgido desde el trabajo periodístico Daniel vamos a conversar de periodismo sobre todo lo que está pasando en Estados Unidos cuando llegaron los magnates de los medios digitales entre otras cosas y de las ventas a poner nuevas normas quiero en los minutos que nos faltan que cada uno de ustedes nos haga un análisis de lo que pasó el domingo pasado y el aspecto que más le llamó la atención de las elecciones parto contigo Daniel mira muchas cosas se han dicho coincido en que hay una tendencia a que los electores van a posiciones menos estridentes incluso dentro de los que anteriormente fueron más radicales sectores más radicales prefieren los más moderados eso hay hay una cierta tendencia ahora lo que dije en otro en otro programa también lo sigo sosteniendo porque se me ha reafirmado en que el hecho de que la gente vote por esas preferencias que están en la papeleta no significa que sean adhesiones de la gente a esos candidatos son solamente una elección puntual una preferencia puntual frente a una decisión que me ponen ahí en la urna creo que hay una tendencia sobreinterpretada de toda la política a pensar que esos votos son adhesiones a esas candidaturas la gente va a votar eso porque eso es lo que está ahí es decir tenemos que poner atención también si queremos hablar de adhesión ciudadana en una mejor selección de candidatos y sobre todo y sigo sosteniendo como lo sostuve la otra vez que si tenemos voto obligatorio tiene que haber en la papeleta también la opción de votar ninguno y que si ese ninguno supera el 50% tienen que repetir la elección con otros candidatos porque de lo contrario tienes el péndulo entonces ¿por qué todo el mundo habla del péndulo que unos votan a la izquierda y otros votan a la derecha cambiando la elección? porque son las opciones que te da el sistema político son las opciones que te da la selección de candidatos que en mi opinión es relativamente mala entonces nuevamente las elecciones me interesa menos comentar la coyuntura hay que tratar de ver qué es lo que subyace a esto hacia dónde vamos caminando y creo que si instalamos el voto obligatorio debemos pensar seriamente o mejoramos la selección de candidatos que sea más transparente que tenga un filtro más alto o incluimos la opción ninguno Eduardo yo creo que a mí me encantan las elecciones entonces gozo y creo que fue una elección muy bonita yo pienso que se levantó la democracia con el voto obligatorio con el voto del que podamos votar cerca de nuestros barrios nos sigue faltando todavía yo creo que la verdadera madre de todas las batallas a pesar de Ben y Matei es la reforma del sistema de partido yo creo que eso es como urgente pero yo me gustaría como análisis quedó sepultada dicen sí porque están asustados en el oficialismo y esto tiene que ver con los resultados en el fondo los resultados yo creo que muestran que el centro tal como decía Daniel no desapareció es decir 38 RN 23 de Movistiano 23 UDI los alcaldes que más se repiten es decir al final la oposición sacó un 52% de los votos el gobierno sacó un 40% de los votos en cualquier análisis y si uno analiza la previa por ejemplo Itkinson de Cadem decía que antes de decía que los republicanos esperaban superar a la suma de renovación nacional y la UDI y la verdad que la renovación nacional superó a los republicanos los grandes triunfos municipales que había tenido en la elección anterior el oficialismo era Hassler Bodano Repamonte Río Yalman y dos de esos se perdieron mientras que los grandes como apuestas de la Matei que eran Santiago Rancagua resultaron es decir yo creo que a la Matei evidentemente le fue bien y creo que los votantes creo que daban una señal que yo la encontraba muy bonita y era que le daban la posibilidad a la candidata favorita en este momento a empezar a construir una alternancia más poderosa y para mí poderosa es del punto de vista de ella capaz de conversar con la centro izquierda y lamentablemente la primera señal esa portada de la segunda bastante hermética porque la verdad que salvo los que conocían muchas las guayaberas del personaje no sabían con quién se estaba abrazando no sé si la vieron una portada que no tenía titulares sino que era un abrazo de la Matei con el señor Francisco Rego que para mí es lo más parecido a la mujer de la VIN a la Katy es decir es muy parecido también al caso de Katy Barriga a la niña Oliva al anterior rival que tuvo Claudio es decir qué triste que la primera señal que da una persona que acaba de sacar un millón de votos de diferencia que está muy bien prospectada especialmente por la debilidad que muestra la otra gran candidata que había que era la Carolina Toa es decir que lo primero que haga es darse ese abrazo tremendo con un personaje que refuerza todo lo malo de la política y yo cuento que aquí y un poco en la línea de lo que decía Daniel qué es lo que viene para después yo creo que hay señales buenísimas en esta elección para mostrar camino y uno de esos caminos es esta ley de partidos pero si empezamos a sacar la calculadora la misma calculadora que se usaba para tener voto obligatorio para no tener voto obligatorio si empezamos a sacar la calculadora nadie va a querer hacer la ley de partidos porque evidentemente hoy día todos los partidos son liliputenses y no dan el ancho para un país normal pero yo creo que ese es el camino y el camino es el fondo avanzar yo creo que esta elección fue sana en ese sentido creo que una elección así como fueron las últimas elecciones de las plebiscitos y que mostró que el país no iba a dejarse manosear en el fondo ni por un lado ni por el otro yo creo que esta elección mostró bastante más sensatez de lo que mostraban las redes sociales y los discursos de los candidatos ¿Gracias? Difícil trabajo de Grace Schmidt de resumir en tres minutos su impresión de las elecciones A mí me impresiona la gran cantidad de independientes tanto que postularon como los electos en estas elecciones creo que eso es un síntoma y demuestra digamos la debilidad actual de los partidos políticos de captar candidatos pero además de estar en sintonía finalmente con la opinión pública con los ciudadanos y las ciudadanas de poder tener propuestas de salir además de la chimuchina diaria de peleas más peleas menos de los conflictos políticos creo que efectivamente la contingencia nos demuestra que es difícil salirse de eso pero pero finalmente es una demostración de la la crisis de los partidos políticos y además lo otro que me preocupa es la cantidad también de personas que fueron electas que están en conflicto con conflictos judiciales o sea por violencia intrafamiliar por delitos sexuales por temas de corrupción también ahí es como las personas que concurren a votar eligen a sus candidatos pues ahí cómo es la información que cómo se cómo circula la información cómo los candidatos de la otra vereda independiente cual sea pueden transmitir las alertas también de que personas que están imputadas por distintos delitos pueden resultar electos a mí eso me provoca bastante curiosidad digamos de cómo esos resultados porque antes de las elecciones eran como los datos como freak digamos pero creo que es más profundo que un solo dato freak y creo que en estas elecciones si bien creo yo que este tipo de elecciones no constituyen una como una proyección a futuro de elecciones ya sea parlamentarias o presidenciales porque al ser elecciones tan locales como concejalía o alcaldía creo que tienen que ver con más el día a día o con el conocimiento más cercano que se pueda tener de un candidato o una candidata más que hacer una proyección a futuro puedo estar terriblemente equivocada yo no soy experta electoral pero creo que nos muestran una radiografía de cómo se puede venir las próximas elecciones las grandotas del próximo año lo que si ahora esto marca un punto de inflexión a la renuncia a cargos públicos para poder optar pero tenemos que echar algo ahí se viene se viene se nos quedaron hartos pero puedo terminar con una provocación para ustedes porque más o menos tenemos claro que nos van a ir a la primaria por la derecha y sabemos que va a estar Cas por su lado y que Evelin Matei y que eventualmente se cayó la candidatura de Marcela Cubillos que podría haber sido una rival pero Eduardo si tuvieras que jugarte hoy por el candidato del oficialismo en las próximas elecciones presidenciales ¿cuál sería tu apuesta? a mí me encanta la caronía de Toa pero está claro que está en una situación de una inseguridad tremenda creo que hubiera sido una muy buena rival para Evelin Matei no en este momento no se me ocurre nadie yo creo que tiene una oportunidad Claudio Rego de levantar algo pero no sé si tiene que ganar esa primero que está jodida tiene que ganar por eso pero tiene la ventaja que tiene una elección por delante es decir es su mejor mundo yo creo que está abierta esa área puede ser que volvamos a la bachelet lo que sería para mí lo más triste que podría pasar Daniel ¿se te ocurre alguien que representa el oficialismo en elecciones que van a ser un año más? o sea hoy por hoy es Vodanovic pero pero no estoy seguro que represente a todo el a todo el sentir de perdón del oficialismo o de la oposición de la oposición claro se escuchó el grito de la calcetinera en primer piso en la escaluda aunque él dijo que no quería que no quería ir pero es el mejor posicionado ahora aquí está todo abierto todavía es difícil decir o sea con los datos del domingo claro el portosición es él para mí no es una una medida que me guste necesariamente que el alcalde más votado sea el alcalde que sea candidato presidencial son habilidades muy distintas estar en la moneda es muy distinto a estar en un municipio por muy grande que sea son otras habilidades las que se necesitan pero es un perfil obviamente que está puesto acá ahora hay el paño está muy abierto todavía me parece hay mucha información que puede salir y creo que pueden aparecer muchos candidatos entonces Orrego no descartaría completamente a Carolina Toa aunque se ve su imagen dañada por esto último pero aquí pueden haber varias cosas estamos en Chile Rojo de Dorz anunció su candidatura ayer a la derecha de José Antonio Castro lo que parece difícil se cayó el proyecto de Charp que estaba a la izquierda del Frente Amplio del Partido Comunista ¿a quién visualizas tú Grace? a ver yo creo que un candidato o candidata presidencial se puede levantar en un par de meses antes de como que va a mostrar la elección para antes exacto sin perjuicio de eso yo insisto en lo que conversamos hace meses atrás que cuando a la expresidenta Michelle Bachelet se le preguntó y dijo que no se le preguntó en cuanto a ir a primarias y ella ahí descartó ser candidata a primarias yo creo que si no hay primarias creo que creo que la expresidenta Bachelet podría ser lo cual también levanta una alerta de cómo no se es capaz de levantar nuevos liderazgos y nuevas figuras de peso para poder ir a una presidencial pero yo creo que a estas alturas viéndolo hoy día miércoles yo creo que por el oficialismo creo que Michelle Bachelet es la única pero hoy en cuanto a Bodanovic espero que no no porque sea él o alguna crítica él lo que pasa es que él ya ha jurado de guata digamos que no va a ir y que sería traicionar a sus electores no seamos frívolos por favor en la discusión pero claro él ha jurado de rodillas que no va a ir que eso sería traicionar a su elector y que él asume un compromiso así que espero que cumpla la palabra empeñada pero bueno hay que ver falta harto todavía estamos en Chile la candidata del otro lado es Emily Matei o sea que lleva años exacto años en política de ventaja y hartas candidaturas dando vueltas Eduardo Regada muchas gracias Daniel Grimaldi muchas gracias Grace Schmidt muchísimas gracias tuvo particularmente entretenido el debate hoy día tuvo intenso sigamos con lo de la ley de medio segunda parte segunda parte otro miércoles tenemos que volver a traerlo del lunes al miércoles para que eso fue un plan mío esto fue País ADN con Aldos que apacase y Piedad Vergara conversación actualidad y los temas de hoy ADN la voz de todos para todo Chile explicarle miedo adN no 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 pero no entendre